Ha habido una importante negociación con la empresa Vale para recondicionar lo que sería el tramo entre Chichinales y Zapala, lo cual nos daría una posibilidad muy grande de reactivar todo el transporte desde Zapala, no es cierto, al puerto. Así que muy contentos porque esto ha formado parte de la negociación que ha tenido el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Minería y del Ministerio de Planificación. Y bueno, nos va a dar la posibilidad también de reactivar en Zapala todo lo que es la minería y llevar recursos para nuestra provincia. Además, bueno, estas vías serían de última generación y podemos también activar en un futuro el transporte de personas, no solamente. Siempre estamos trabajando con las diferentes provincias en torno al modelo productivo minero imperante y a las ocupaciones que tenemos en las diferentes jurisdicciones por tratar de apalancar el desarrollo de una actividad que es muy valiosa para la Argentina profunda, como dice nuestra Presidenta. Y en este aspecto estamos haciendo la primera reunión de trabajo, gracias a la tarea de la Senadora y del compañero diputado, con la nueva Intendente de Zapala. Zapala no es cualquier lugar de Neuquén, es el centro de gravedad del modelo de desarrollo, entre otras cosas, minera, de aquella región. Así que tratando de intercambiar apreciaciones sobre aspectos que tienen que ver con la producción y también con algunos desarrollos en términos de infraestructura básica, en este caso ferroviaria, que puestas en valor con inversiones de proyectos mineros de gran magnitud como el proyecto de Potasio Río Clorado, van a impactar positivamente sobre la región de la cual Soledad es máxima responsable. La verdad que es un anhelo sentido desde que empezamos a perder los ferrocarriles porque primero nos permite soñar con recuperar el ferrocarril. Zapala era punta de riel del ferrocarril General Roca y como muchas de las ciudades patagónicas, su historia se construyó alrededor del ferrocarril, entonces esta decisión nos pone la perspectiva de recuperar esa parte de nuestra historia, de nuestro lugar. Por supuesto también, en términos ya de la incidencia que tiene para la economía regional, es una inversión o es una definición central para mejorar las condiciones de competitividad de nuestros productos y de nuestros industriales de la región centro que es en donde está enclavada Zapala. Y además es importante porque finalmente nos pone a nosotros en la perspectiva de tener el Estado Nacional que hemos querido tener, un Estado que corre la mirada de los intereses del empresariado y de lo que te acercan y dice bueno, también aprovechemos otras comunidades, hagamos un plus de inversión para que de la mano de esto se desarrolle todo lo máximo que podemos desarrollar. Entonces la verdad que en una gestión que recién estamos iniciando tenemos una noticia que nos hace inmensamente felices y que nos anima a seguir haciendo las gestiones, vinculándonos con los funcionarios nacionales, con la senadora nacional, con el diputado, con el secretario ahora que nos ha recibido tan amablemente y que además dan cuenta de conocer en el detalle la realidad de comunidades que siempre nos sentimos bastante lejos de las decisiones. Bueno, esto nos acerca a una realidad diferente que es muy enriquecedora también.